La madre está a punto de empezar y yo estaba leyendo el Discord, casi se me olvida que estaba en vivo. Por cierto, únanse al Discord, si no se han unido al Discord, píquenle al chat y pongan signo de admiración Discord, y les vas a dar el enlace al Discord, para que se puedan meter al Discord. ¿Cómo están? Buenas madrugadas, buenos días, supongo. ¿Cómo están? Bienvenidos, pásenle a lo barrido. Hoy es, como dice la carnala, domingo de eclipse. No, espera, mañana es domingo, hoy es sábado. ¿Qué día? Bueno, no sé, no sé en qué día. Perdónenme, disculpenme, sabrán ustedes que hoy vengo a las vivas. Este, ¿hay una actualización para el Sea of Stars? ¿Por qué, chicos? A ver, la actualizo luego. Dejen ver qué tiene la actualización primero. Hoy es sábado, es sábado de eclipse, domingo de gloria, güey, así es. ¿Cómo están? Bienvenidos al stream, pásenle a lo barrido, vamos a jugar. Gracias a la carnala por resuscribirse por un año y dos meses más. Masati83 se ha resuscrito por 14 meses, menor que 3. Ay, mía, mía, no sabe de jerga de internet menor que 3. Pero sí, sábado de eclipse, este, porque al rato, para los que no saben, va a haber eclipse solar. Según esto, aquí en la Ciudad de México, el eclipse empieza a las 9 de la mañana y termina por ahí de las 11 de la mañana, 12 del día más o menos. Así que pónganse truchas, este, para que, pues, vayan así, pues, agendando, ¿no? El eclipse ahí, por si lo quieren ver. ¿Quién anda por ahí? ¿Estás, eh? Sí, hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Dice Ceci, frías y lluviosas madrugadas. Sí, oye, llegué justo a tiempo aquí a la casa antes de que, o sea, mal llegué y se soltó la llovizna. Ay, perdón, pero, pero hay mucho, mucho relámpago, hay mucho relámpago ahorita. Pero espero que todos estén bien en sus casas resguardaditos y no estén sufriendo de las lluvias. Ahí está mi waifu también, ahí está mi marcenata hermosa. ¿Sabían que cada vez que esa cancioncita del stream suena en la repetición? en YouTube, Mr. Weevil, ¿me la hace de pedo? ¿Me flaggeé el video? Porque ya le puso copyright a esa cancioncita del gatito. Ahí anda Koizumi, ¿qué onda, Koiz? Hoy el eclipse es suave. Siempre es un pedo instalar el Twitch o... ¿Por qué, güey? O sea, bueno, a mí no se me hace mucha bronca instalar el Twitch, pero... Pero si tienes dudas, ahí estamos, o en el Discord, o aquí en vivo, güey, nos avisas qué plan y te echamos la mano. Qué pecs. Sí, me iba a preguntar, ¿cómo está el clima para saber qué llevo de ropa? Pues no te puedo decir cómo va a estar el próximo fin de semana, pero este fin de semana, como ha estado las últimas semana y media, ha estado muy fresco. Ha estado frijol, ¿no? Con lluvias... Aisladas... Sí, ha estado fresco, ha estado un poco frijolito. Pero bueno, ahí va. No sé cómo vaya a estar el próximo fin, pero pues loco, sí. Seguramente mezclilla y sueta el ligero. ¡Ándale! Sí. Podrías decir... ¿Dónde es? Es acá arriba, ¿verdad? Acá arriba. Aquí es donde tengo que ir para avanzar a la historia. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la semana? Ya es sábado, fin de semana. Y yo sí tengo que trabajar al rato, pero pues aquí estoy. Tomando un chingo de agua para que se me pase lo alterado. Me duele la cabeza, me duele los ojos de tanto estar sentado frente a dos monitores todo el perro día. Pero ahí va el niño queriendo hacer stream. Ha estado cambiante porque sí he estado con frío y luego con lluvia y también he hecho calor. Sí. O sea, yo sé que toda la nubosidad que ha habido últimamente... ¿Está bien dicho? ¿Ha habido? Fue por el huracán que entró por Jalisco. Así que este... Probablemente haya sido eso, ¿no? Pero pues a ver cómo se pone. El trato sigue en pie. Si perdéis un pulso contra Valtrade, tendrías que ir a buscar un objeto para... Ah, ok, muy bien. O sea, ¿qué? Una guerra de pulsos. ¿Qué mierda es una guerra de pulsos, güey? ¿De qué hablan? ¿Por qué me hablan de cosas que no sé? ¿Me van a enseñar por lo menos a jugar? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Pulso sombrío o expulso de agua? ¡Hola, señora Pokémon, güey! ¿Ya le sabes? ¿De cuándo acá, carnala? Un shout-out a Edu. Se vio raro. Mira, jugando Monster Hunter World. Listo. Esa parte del juego está bien bonito. Taiga y yo tuvimos un par de citas ahí. Y después te dice que no lo compré. Fue en punto, ¿no? No, dice que no le ha llegado. Ah, no, no es ahí. Después dijo que compró un Tigrex y que no le ha llegado. ¿Compró un Tigrex y no le ha llegado? ¿Qué? No lo compró en Gatito Pash. Eso me queda claro. Es Vencidas. Ah, ok. Traficando gatos. Es abajito. Sí, pues... Yo me acuerdo que estaba por el nido o por la parte en la que... Te peleabas con el Kulu Yaku. No, no era el Kulu Yaku. ¿Cómo se llama el morado ese? Que... Ah, puta madre. Se me escapa el nombre. Ah... Pero es algo de Kulu Yaku. Es por ahí. En donde estás un nido. Donde terminas peleando con él antes de terminar de cazarlo. Este... Por ahí rompes unas ramas y te arrastras por debajo de unas raíces. Y llegas a un manantial muy bonito y Taiga y yo teníamos... Taiga y yo... Yo viviendo en Cancún y Taiga viviendo aquí en la Ciudad de México. Teníamos citas en los videojuegos. Y en Monster Hunter había lugares escondidos especiales en los mapas. Donde... Muy bonitos. Con vistas muy padres. Donde podías ir y relajarte. Pescar. Cosas así, ¿no? Desahuciarte un poco de tanta cacería. Y Taiga y yo llegamos a tener varias citas en varios de esos lugarcitos. Era muy divertido. Citas virtuales, ¿no? En Monster Hunter. Era muy bonito. Eso me recuerda que fui a rescatar a mamá de la lluvia. Oh, no. Ahí me ves contra el viento. Porque era más eso que agua. Y la encontré bajo un techo con papitas de la tienda. Oh, ¿cuáles papitas? Yo llegué aquí a su casa de ustedes del trabajo. E inmediatamente empezó el cielo a iluminarse de los truenos. Y luego empezó a llover. Fue bastante rápido, ¿no? Por lo menos esperó a que llegara a la casa esta madre. Muy bien. Ok, ok. No, no era el Yatagarasu. Era el Yatagarasu, ¿verdad? Sí. Era el morado que te envenenaba con la cola también. Y se levantaba así todo suicida con el pico, güey. Manda lluvia para acá que ni el pinche carol se quiere ir. ¿Qué te digo? Uno. Dos. Tres. ¿What the fuck? La verga. Ya, se asustó el otro, güey. No, creo que perdimos. Lo hizo mierda o así. Sí, esa es la cara que yo habría puesto también, Carl. El morado es el Yangaruga. ¡El Yangaruga! Gracias, Sidiou. No me acordaba. No. Estoy ciscada con lo de las chinches. No le he conocido nada, pero igual me estoy rascando. Eso, esa histeria colectiva está ojete, ¿eh? Está con ganas. Tramposo. No dijimos nada de no usar camisas mágicas. Pero qué hijo de puta. ¡Qué locura! Sobrejonó el dilema de Neodark, creo. ¿Por qué se quitan las camisetas, blusas para pelear? ¡Wow! Estábamos en stream de Mario RPG de Super Nintendo, me acuerdo. Sí. Sí es cierto, es verdad. Anote de Breeze el laboratorio abandonado de un mago. No. Es que no es una moneda, pacto del no muerto. ¿Ok? Si le pagas con eso a un muerto viviente, la criatura tendrá... ¡Oh! 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 Yo pensé que tocaban las tortugas ninja, o ese ya terminó. No, apenas lo terminé con Rafael. Y este... Pero, ah, ok. Es que te voy a contar cómo está el asunto porque quiero replantear mucho la agenda de los streams. Porque, este... O sea, llego bien madreado de trabajar a la medianoche. Entonces, este... Estoy pensando en hacer streams diario. Voy a hacer el esfuerzo. ¿Sabes? Fue la mesa de agarradillos de la esquina del relojero y inventó este juego. Ah, bueno. Entonces, este... Eh... Eh... Quiero hacer encuestas para que los sábados, después del podcast... Porque, o sea, no hago streams los sábados. Los sábados nos dedicamos a hacer podcast. Pero estoy pensando que los sábados, después del podcast, juguemos juntos algo... Este... Multiplayer, ¿no? Pero eso lo van a elegir ustedes. Yo voy a hacer encuestas en las redes sociales. Y ustedes van a votar por qué juego les gustaría... Que juguéramos los sábados, ¿no? En fin de semana. Y... Eh... Esa es la idea. Según yo, lo iba a hacer esta semana. Pero llegué tan muerto. Y hoy no me dieron medicinas mágicas. Porque antes sí me sentía muy mal. Venía caminando a la casa. Venía caminando del trabajo a la casa. Y este... Y sí, este... O sea, todavía me duele la cabeza. Tengo así como que... Este ojo, el ojo izquierdo está medio cerrado, güey. Entonces, este... Eh... Lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer... Después lo hacemos. ¿Quién te dio medicinas mágicas? Los compañeros de trabajo. Partida informal de campeones... ¿Qué es esto de girar rodillos? What? ¿Cómo está eso? Adiós. Hay un juego dentro del juego. No sé qué hacer. ¿Te debe retirar? Oh, es una ruleta. Ah. ¿Qué está pasando? Nadie me explicó de esto. Uh, bitch. No sé qué me salió, pero parece que me iba a salir, no sé. Jackpot. A la mierda. Creo que... Creo que estoy entendiendo. No sé. Los cuadros son por los turnos para que ataque el de la izquierda. Y los rombos son para que ataque el de la derecha. Y... ¿Qué pasa si lo dejo así? Ah, ok. Ahí muere. Ok. ¿Por qué me hizo tres de daño a mí y yo no al otro? Está padre el concepto, pero... Me hubiera estado más chido que... Que me explicaran. Ah, me gradeó la arquera. What the fuck? Qué curioso. Quesito y Pash. Ah. No, ya sé qué voy a hacer. Vamos a crear una muralla. Ah, la mierda. Qué chido está este. Hablando de... Te habla, niño. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Meow. Aquí anda Pash. Hola, Pash. Adiós, Pash. No, no quería... Ah, bueno. Cayó el mismo. Yay. Uh, pegó dos veces mi maguito. Qué curioso. Aquí la casa gana con mi Pokémon. Está interesante el minijuego. Sí, creo que le estoy entendiendo. ¿Qué pedo? Ya puedes pegar a Mito. Subió de nivel. Qué chido. Para eso sirve el martillo. Para subir como que una especie de... De muralla. Ah. Pero me tienen que salir tres del mismo, ¿no? Para que funcione esto. Oh, eso estoy entendiendo. No sé. Creo que la moneda ya no puede subir más. Este, tengo tres. Ok. Ah. Chinga su madre. Y pegue el mago. Ah, este cigano. Le queda uno de HP. Uh, bitch. Vamos a ver qué pedo. Uh. Estoy a punto de ganar. Le queda uno de HP esa madre. Chinga su madre. Vamos a irnos a la segura. Ah. Ah, qué perdejo, güey. Ya tenía todo y... Si me equivoco, me votó, güey. Oh, fuck. Me ganó. Ah. Tan cerca y tan lejos. Hablando de Pokémon, yo les quiero preguntar algo. Este... Alguien de aquí... Alguien de aquí se... De pura casualidad compró cajitas felices de Pokémon. De McDonald's. Su garfio es falso. Para ver si le salía un esprigatito. Porque a nosotros nos salieron todos menos esprigatito. Y yo quería esprigatito. Y me negaron a mi esprigatito. Ok. Comitiva. Ah, la madre. Tengo comitiva. Ah, yo quería dinero para comprarlo de aquí. Sí, es cierto. No me alcanza para nada. Carcado secreto. Me alcanza para dos. Atrevimiento dudoso. Aumenta el daño recibido. No, como que no. Y doble filo. Vamos a comprar doble filo. Ojo de Yomara. Muestra la resistencia. Nah. No sé. No se ve mal. Pero como que no me interesa mucho. Reliquias. El doble filo. Aumenta la bonificación de defensa al lanzar candados. Reduce la defensa del enemigo cuando no está lanzado sin candados. Ok. Este sirve para el vato que usa la habilidad de lanzar enemigos. Entonces yo creo que ahí le vamos a ocupar. La pregunta es. ¿A alguien le salió un esprigatito en las cajitas felices de McDonald's? Porque creo que ya se va a acabar la promoción. Y quiero saber si alguien tiene. Para cambiarle al gato. Para hacer un intercambio como cuando Yu-Gi-Oh! Ok. Entiendo que. ¿Qué es la wey? ¿Quieres ver? Gente. Y sube. Dale. Chis. Estoy hablando. Chis. Ah wey. y eso no y te vi te vi las ganas de querer venir a jugar no te caigas saludar este país la saluda me voltea a ver hacia la tele así como que qué es esto está pasando el ojo que todo lo ve gato sabes parecer un ojo que lo ve todo no puedo creer que no reconozcas un gato cuando lo veas cómo estás ojo que todo lo ve tiene rato que no te vemos probablemente tú a nosotros si nos veías pero nosotros a ti tiene rato que no te vemos cómo estás bienvenido al extrem cómo marcha todo no hay nada escondido no nada ok vamos pues no le puedes decir a mcdonald's que te lo vende no porque viene en en unas cajitas que dentro de las cajitas vienen los sobrecitos con las cartas y obviamente son sorpresa o sea mcdonald's tampoco sabe qué cartas vienen en qué sobrecitos esa es la cuestión por el tamaño es un macho hasta ya le alcanza a ver güey qué bárbaro sí que eres el ojo que todo lo ve laboratorio del mago abandonado y aquí está el güey amasando las piernas dándome masajito porque sabe que estoy cansadito de tanto correr los gatos son especiales y que lo digas y que lo digas ahí ya llegamos si es cierto esta es la parte de la demo qué güey tiene sed encontró la puerta pero parece que sólo puedo levantar unos centímetros a ver jesus me encanta el güey cada vez que muestra se quita la playera agua tiene que ser la pose bueno también se puede hacer así es que tengo gatos yo tengo 2 y son gemelos solamente que sea así como ves este güey El otro es igual Un poquito más grande de hecho Pero color Garfield Con uno de quinientos La cajera te lo busca Hola G-Life, ¿cómo estás? Bienvenido al stream Qué bonito, ¿cómo están? Voy a hacer stream los fines de semana Nada más es cuando vienen O sea, güey, ¿te importa? Allí está mi libreta con mis ¿Ya vieron la patita? Hay mucha casa, güey Para que te vayas a lamer tus Pues lo que te está viendo el ojo Que todo lo ve Sí, este es un buen lugar Para practicar O sea, está bien, güey No estoy usando el escritorio Digo, no hay pedo Aquí está el güey Mira para acá, güey Acá Saludan A la mano Ay, mi vida Ay, pinche Pash Qué huevos ¿Es un Garfield? Sí, el otro Este del cuarto El otro no está acá Él le gusta ver los streams Pero el queso Se llama queso El otro gato Él es Pash Este güey es Pash Queso Este Se sienta En la parte de arriba Del sofá Y se queda viendo La pantallota Y Pash Y Pash Viene ese Hecha aquí En el escritorio O en mis piernas Tienes un punto Por eso del Garfield Están esterilizados Sí, ya Ya todo Madre mía Qué lugar tan increíble Y mira ese dispositivo Me pregunto Para qué sirve Ay, ya te voy O sea Acuéstate sobre el mouse Que es lo peor que puede pasar Que apagues el stream Ya me acordé Esto es lo que hicimos En el Huevo Esto es lo que hicimos En la demo Tal cual Muy bien Pues hagamos Lo que hicimos En la demo Ahora aquí A lo mejor En qué nivel Éramos Cuando fuera La demo Es una bendición Eso de la esterilización Sí, porque No sabes Lo insoportables Que eran Cuando 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 no estaban Cuando no les habían pasado Del bisturí ¿Verdad? Ay, qué bonito Nos tuvimos que esterilizar De casi De emergencia Sí, eran Insoportables Y es que llegaron De casi un año Los cosos Según las escrituras Antiguas Es posible Cominar la luz De distintos cristales Para abrir nuevos caminos Me parece fascinante Oigan Aquí no está la No, no está la morra De las historias Para contarles una historia Pero pues no está la morra De las historias Así que no les voy a contar Ni madres Debería emitir luz Pero ahora se encuentra Inactivo Cristal Verde Ahí está Y se abre El portal verde Puros puzles Uno de los hermanos Ya se quería comer El otro Y no precisamente Como cena Bueno, sí Pero ustedes entienden Recuerdo cuando A nuestro gatijo Tenía sus bolitas Era insoportable El dolor que tienen Por querer El fochado Ya sé, güey A Renzo, ¿no? ¿Se llamaba Renzo? Ups, no se murió De un putazo Qué pena No ¿Se murió de dos? Oh, shit Au Toma Carajo Oh, oh Ok, vamos a intentar Esto de lanzamiento A ver si es cierto que Hace más daño Y lo vulnerabiliza Oye, me están poniendo Una madriz Estos güeyes ¿Qué se creen? ¿Qué se me捐 de dos? ¿Qué se me das? ¿Qué se me捐 de dos? No, no, no. ¿Cómo crees? A mi perro lo operé para que no se cruzara con mi perra Y la perra la operamos por pedos hormonales Así que hay dos vírgenes en la casa Así de plano Joder, se me antojaron comprar unos cótex Comercial de cótex que acababa de pasar ¿Por qué ya estás en esa época del mes? ¿O cómo? ¿Qué chismes traen? ¿No traen chismes hoy? O sea, yo tengo anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chismes Pero la pregunta es ¿Ustedes traen chismes? Yo quiero el cofre que estaba ahí Ahí está, ahora sí Por el día Tu mamá ya tenía la maniza lista desde el martes pasado Habría ayudado mucho Porque habríamos congeniado muy bien Con nuestras agendas Si hubiesen venido este fin de semana La verdad, honestamente O sea, no digo que esté bien o esté mal Porque no es que esté bien o esté mal Simplemente este Nos habría acomodado mucho mejor Que la próxima semana Pero pues es igual Está bien No pasa nada Andan entre el stream Honka y Star Rail Y Monster Hunter A recuperar el tiempo perdido A la verga John Rechitello Se autodespidió de Unity Sí, de eso sí hablamos En el stream pasado Pero Pero, o sea Me gustó Que A A A A A Richitello Sí lo corrieron Por sus pendejadas, güey Ese güey Es para que veas Sí lo corrieron Por sus pendejadas Por sus Políticas De cobro Nuevas Este No que al vato de Playstation No que este Chonquiticonti No, ese es un DJ ¿Cómo se llamaba el pendejo de Playstation? No que ese güey Así como que Te vamos a correr, güey Porque no queremos O sea, sabemos que Xbox Va Que Microsoft va a comprar Activision Blizzard Y no queremos que tuitees Alguna mamada Y te vamos a inventar Que Que te vas a ir Porque extrañas a tu familia Que está en Europa, güey O sea Nah, güey Digan las cosas como son, güey No tienen por qué andan No somos tontos, güey La banda sabe Qué pedo, güey Entonces No, al Rechitello Sí, sí Lo corrieron Bien y bonito Y Se lo merecía el cule Sí, no Que no nos quiera ver la cara Güey Tu sobrina tuvo clases Jueves y viernes Que si me hubieran avisado Antes Desde el miércoles Nos tendrías allá Vos Hashtag Ay Es este Qué escuela de Michelle Microsoft ve lo peor Que le pasó a Blizzard Pero El pedo más grande Es que si Microsoft Desaparece Blizzard A lo mejor muere completamente Sí, pero Microsoft no va a desaparecer O sea Bien Seamos un poco Realistas Yo no le tengo fe A que A que Microsoft Vaya a morir pronto Güey Para nada Microsoft Está bien Si Lo podemos decir De alguna manera Pensando en En que Hay Microsoft Para rato ¿No? Entonces Este Dudo que Güey Quieren comprar Nintendo Bueno Las IPs de Nintendo Entonces No creo que Microsoft Ahorita Este como que Preocupado Por Por Porque no tenga Lana Para sobrevivir Este no va a ser El problema Güey Me suena que el John Richitelo era de que Dices Te vas O te vas ¿Cuál eliges? No hable de Microsoft Muera en sí Si no su área de Xbox Hace poco indicaron Que si no se recuperaban Iban a dejar de vender juegos Pues por eso Fue la decisión De que Ok Buen punto Pero por eso fue la decisión A mi parecer De que ya no iban A malbaratar El Game Pass Ya este Lo que si me acuerdo Que anunciaron Es que Si dijeron ¿Saben qué chavos? Se acabó El Game Pass A 10 pesos Güey Lo van a querer Lo van a pagar completo Y está bien O sea Realmente nunca Nunca se me hizo mal El Game Pass Ni lo que cuesta Este Tampoco se me hace Que O sea Estaba bien que Ocasionalmente Pues la oferta De 10 pesos Por 3 meses Hasta Me hacía sentir culpable Sino que estaba pagando Muy poco Para lo que ofrecían 10 pesos mexicanos Por 3 meses De Game Pass Güey O sea Este si era un abuso De nuestra parte Güey Seamos honestos Pero bueno El punto aquí Es que Este También También Xbox Está poniendo De su parte Para que no Este No caigan En pedillos ¿No? Y estoy seguro Que la compra De Activision Blizzard Le va a ayudar Güey Eso De eso No tenga duda Güey A ver Lánzame Este Comba Para acá Gracias Aquí estén Juntitos Madres 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 Ah Puto No Ah Esa Güey Si puedo usar Esta Madre Kevin Afghanis Yo tengo Yo no tengo Consola Soy de PC O laptop Pero pues Que beso tienes Güey El Game Pass De PC Es más que suficiente Existe la Microsoft Store Para que También vende juegos Pues si Igual O sea Si existe El Game Pass El PC Game Pass Que es el Game Pass De Xbox Pero para PC Güey Entonces Por eso No te alteres Tienes para jugar En PC A gusto Pero si Ya hay nueva voz De De Mario y Luigi O bueno Mejor dicho Ya hay cara Ya tiene cara La voz De De Mario y Luigi De Super Mario Bros. Wonders Y es un chavo Que se llama Kevin Afghani Este Y pues que padre ¿No? Ay güey Pero la neta Que chido Oh que la poronga Entonces Este A ver Que pex Con eso Pero ya Ya descubrimos Quien es ¿Por qué no había ¿Por qué no había Dicho Quien era antes? Lo que pasa es que Seguramente es una Estrategia de mercado Y mientras más Se acerque el juego Este Pues hay más Este Pues ya vieron Los reels Que subió Nintendo De Super Mario Wonder Así que pues Esa se me ocurre Que es una Es un motivo De por cual Kevin Afghani Ya dijo Hola Yo soy el nuevo Mario ¡Wahoo! Que no está mal O sea La verdad es que No es Charles Martinet Pero Tampoco está mal Y pues Era algo que Eventualmente Iba a tener que pasar It's a me Mario ¿Cómo se escuchará Con el nuevo morro? Ya está en YouTube El Hay varios clips De Super Mario Wonder Donde Donde Comparan las voces Y puedes escuchar Claramente La La nueva voz De De Mario La de La de Kevin Afghani Este Entonces Este O sea No está mal De una vez te adelanto No está mal Este La verdad es que No suena mal Insisto No es Charles Martinet Si se nota la diferencia Pero Está bien O sea Cumple con la chamba Güey A eso me refiero ¿No? Si bien es cierto Que no es No es No es La misma voz de Mario Desde Desde hace 30 años Güey Este Eh Si 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 cumple Cumple Y cumple bien Entonces no No hay pex Ahí no hay queja Güey Ay Me ensarte Yo soy una trampa No No me dispares Ok Little Piches No Primero tú Habilidades Lanzar Y me vas a lanzar A este compa Más pa'cá Güey Por favor Gracias Que amable Hazte para allá Ah Es el batillo Que no le hace daño Nos Ahorita arreglamos eso Mejor Vamos a pegar este compa Y ahora Podemos hacer esto Referece de escucharla No sé de escucharla Ah ya Y se escucha bien Sí O sea te digo O sea Si bien se nota Que no es Charles Martinet Ya La voz de Mario El Kevin No la No queda mal Vamos No queda mal Pues bien por él Está bien No sé si que dijeras Puta Cómo nos urge Una nueva voz de Mario La verdad es que tampoco Pero es un Es un buen cambio Es un cambio de aire fresco Entonces Lo tomo Cling Ah ok Tengo que vencer Tres parís De enemigos Ok Ahora es la segunda Tomatelo No notaría la diferencia Si le pones atención Igual y si la captas Pero Casi casi es para el oído entrenado Luigi La voz de Luigi Siento que cambió menos Que la de Mario A Luigi si lo escucho Un poquito más Igual Eh Pero si es diferente También es diferente Te pregunto Cómo será la nueva consola De Nintendo Espero que esté más actualizada Mira Por Por Generacional Por cambio O evolución Generacional Va a ser Más avanzada Va a tener que hacerlo Están obligados No se pueden estancar En lo mismo Entonces Por eso no te preocupes Es Así como el Switch Es muy diferente De la Wii U La Wii U De la Wii La Wii De la Gamecube La Gamecube Del 64 Lo mismo debe de pasar Con la Con la Switch 2 Si quieres verlo así Entonces No caigas en pánico Vas a ver que Que no va a decepcionar Yo sí espero que tenga Por lo menos Más este Interacciones Este Sociales Como Como las tenía Este El 3DS Y el Wii U Este Pero pues Para lo demás Es obvio que va a tener Su Su Upgrades ¿No? Un Great Generacional Se muestra Shit Está pasando Un trailer Sote Por la casa Güey Pero De De caja Güey Así De De contenedor Al menos No pasó Rápido Y Y Y Tembló Toda la La colonia Pero bueno Un cristal Rojo Ya se lo han dado Nintendo Switch Lite Edición Animal Crossing Solo tiene una hojita En el diseño Si mal no recuerdo Una hojita De Animal Crossing En la ¿Cómo se llama? En la Este Justo abajo Del Del De los Botones Derechos El donde está El Y El B El A El X Y eso Vamos a empezar Por rojo Solo Tiene un Ícono De la hojita De Tom Nook Y creo que Eso es todo Lo que tiene Un video de programación Este juego ¿Verdad? Ay no No me gusta Este puzle No le sentí Ok bueno Hagamos Un viewer Se suscribió Ha decidido Empezar con el Sufrimiento Y le dio Follow al canal Me encanta Wey Lo amo Wey Se llama Un viewer Se suscribió Para que tengas La idea De que un viewer Se suscribió Al canal Pero no se suscribió Es el nombre Del Del Es el nombre Del 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 usuario Pues Que onda Un viewer Como estas Bienvenido Al stream Baboso Que pedo Wey Como te va Rato sin verte Por acá Que hago Wey Que tengo que hacer Aquí Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo más triste Es que ya hice Este puzzle Lo hice cuando estaba jugando la demo Ahí está, ahí va No es como si fuera Nuevo para mí Ok, ¿ahora? Ah, ok Ahí está Creo que ya me salió esta mierda Ahí está ¿Qué pedo, bro? Revivicio Ya me di cuenta ¿Cómo has estado? ¿Qué hice? Presioné un botón y volteé a ver el chat Y cuando regresé ya no supe qué pasó ¿Qué hice? ¿Activé el en medio, no? ¿Qué fue lo que...? Uy, no vi Volteé a ver el chat Regresa Ah, ok A los cristales ¿A estos? Ah, no Prendí el de en medio, ¿no? Eso fue lo que hice O sea, perdí el de en medio El que me faltaba He hecho envejecer, güey ¿Tienes el Sea of Stars? Sí, también Tienes unas hojitas en la parte trasera Además, sí trae el juego No como la de Zelda Ya, ok Ahora vamos a entrar al verde Al rojo Y al azul ¿Qué hacen morado? ¿Aprendieron niños De colores básicos primarios? Sí, clase de Kinder ¿Qué tal, bro? ¿Trabajar, güey? Trabajo muy duro Como un esclavo Páguenme dinero ¿Qué más hay ya? Ok, la mezcla de azul y rojo Es un pozo Para pescar Una trucha lunar Que ya tengo ¿Alguien? ¿What? El pozo Pelé el reloj en el lago Y un pez se lo tragó ¿Podría...? Oh, oh Ok ¿Es un pez que brilla? ¿What? Ah, ya lo vi Pues ni cerca, cabrón Ni cerca Está, güey Cómetelo Acá Acá Este lado Eso ¿Qué tal, cómo sale volando El pececito? ¡Wii! Senté la duda No, no, no Me quiero aventar al agua Gracias Quiero ver si no hay Nada por aquí Que explorar Es Carlos, todos No, qué hueva Bueno, igual No sé si se desbloquea Algo por pescar Los dos Ya lo hice En otro En otro pozo Y no ocurrió Absolutamente nada ¿Qué dice la banda? Nos quedamos aquí Dos horas Pescando A gusto La trucha lunar Y me dio Dos filetes Ahí está Ahí está Oh Ah Has encontrado una armadura de mao caballero Oh What the fuck Una armadura de mao caballero Ok Ok, defensa 37, defensa máxima, no sé, 27. A ver, ¿qué pasa si se la doy a ella? 33, sí, se la va a dar a ella. Ah, huevo. Este wey tiene menos, así que se la voy a dar a él. Nice, sí valió la pena. Combinado. Ante la duda me la sabía diferente. Está cool. ¿Qué más? ¿Qué más? Oigan, el contraste de la noticia de Microsoft, ¿no? Este es, para mí, es este... PlayStation, obviamente, Sony, ¿no? Y... Es curioso porque... El esmadre que se carga Sony con el PlayStation 5... O sea, nada más para que se den color de cómo está el pedo, ¿no? O sea... Sony anunció el... Este... El PlayStation 5 Slim. Y todo mundo se... O sea, yo quedé maravillado, se ve muy bonito. Me gustó el diseño, la verdad es que no pienso que es la consola más hermosa y perfecta. Pero admito que me gustó el diseño. Pero... Ok, vamos... O sea, necesito... Es 30% más pequeño. No, 18%... 30% más pequeño. 18% más ligero. La versión digital le puedes añadir un lector de discos. Pero es exactamente la misma consola. O sea, no es más poderosa, no es más rápida, no tiene mejor ventilación o nada, güey. Es un mismo PlayStation 5, pero más chiquito. Eso es todo. ¿Por qué va a costar 500 dólares? Si tú quieres tener el PlayStation 5 Slim, que aparte de que es más pequeño, sigue estando grande. Y lo quieres tener parado, ¿no? De forma vertical. Ahora le tienes que comprar la base, aparte. La base para sostenerlo de pie, ¿no? Y ocupe menos espacio. ¿Por qué la base cuesta 30 dólares? O sea, ¿Sony no te bastó con subirle 40 dólares al puto PlayStation Plus? O sea, para PlayStation, para Sony, la Navidad llegó. Quiere llegar en... En octubre, güey. Porque pueden. Dineros, dineros, dineros. Mucho tiempo sin verlos, leerlos. ¿Dónde estabas, güey? Por cierto. ¿Por qué Jim Ryan se debe dar todo lo que pueda para su retiro? Dice muchas páginas y creadores de contenido en YouTube. ¿Qué? A ver, espérame. Deja. Ahorita te atiendo, güey. Está. Que debería estar acostado. Pero no me cabe, güey, la idea. Honestamente... No, no, no puedo procesar. ¿Qué carajos, no? O sea... Sony, estás viendo y no ves, güey. Está comiendo el... El mercado Xbox. Y tú vas con las pendejadas. Esa cosa acostada ocupa más espacio que una VHS antigua. Admito que es más pequeño, eso sí. Es más pequeño que un PlayStation 5 normal. Pero sigue estando grande. O sea... Sigue estando un poquito grande, ya vale la madre. Así me alcanza. Ok. Ah. A ver si me sale. Lo que quiero hacer. A ver si me sale. Opa. Opa. Y tú le vas a pegar a esta madre. He's dead. Solo vengo a decir que escuchen las rolas de Miku y Pokémon porque están bien chidas Pero pasa el chisme completo, ¿dónde las puede escuchar el chat? ¿Dónde podemos escucharlas? ¿Tienen copyright? ¿Puedo ponerlas en stream? Sí, un viewer se mudó porque tuvo una situación hace unos meses, semanas, meses y lo que importa es que esté bien el compa La Xbox One primera la compraban con una VHS Yo digo que la siguiente consola será una Aya Neo Switch 2, ¿tú crees? Bueno, bueno, no pasó el chisme completo, así que no vamos a poder escuchar sus Mikusadas de Pokémon Una pena, hemos perdido todos Pierde Hatsune Miku, pierde mi familia Uy, aguanto el madrazo Perdóname Son dos Oh, fuck, ok Ah Ok El chat de voz No sé si tienen copyright, pero están chidas porque son temas clásicos con algunos remixes y están en YouTube Serán 18 rolas y las ilustraciones están bonitas La pregunta aquí que tengo es Las preguntas, hablemos plural Son, una, son oficiales Y dos ¿Canta la Hatsune Miku ahí? O sea, hay letras, hay vocales Esas son mis dos dudas, legítimas, cabe destacar Has encontrado una concha arcoiris, boludo Es Miku, ahí te dejan caer hasta el esposo Cabrón ¿Cómo está eso, waifu? Ok, no me falta ninguna combinación, ¿verdad? Ya hice Rojo solo, verde solo, azul solo Rojo con azul y rojo con verde Ahora tengo que poner los tres O sea, ya no me faltan combinaciones ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Son oficiales y sí canta, tienen letra basada en Pokémon No sé, oye No sé, no soy fan de escuchar cantar a la Miku, caro El primer tema fue el tema principal de Pokémon Y el segundo es el tema de centro de Pokémon ¿Es de Taylor Swift? Sí, sí, Pokémon Pokémon Company hizo colaboración con un chingo de artistas hace poco ¿Hablas de Miku, la asistente virtual? Que se casó con un güey, con ese... Sí, esa mera, así es Miku canta Es por blame ¿No hay de Digimon? Si tú lo deseas, puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti ¿Puedes contar conmigo? Te doy todo mi apoyo Ya guardé mis avances Sacamos eso Ahora sigue el... Me acuerdo ¿A dónde vas, estúpido? Independientemente de que si guste o no, como canta o no cante Los remises están muy chidos Eso es lo que queríamos saber Esta canción está en norteño Todas están en norteño Ninguna canción está a salvo Esperad Que parece que va a flipar Y no mola Así es el... Ya le gané Le gané En la demo le puedo ganar aquí Chingue su... Ay, no tengo habilidad Bueno, le pego así al... Putazo limpio Vamos a ver ¿De qué estás hecho? A la mierda 73 Perro ¿No lo puedo arrojar? No Está muy grande Bueno Ok, creo que es débil Al... Al sol Iba a decir al fuego Pero es lo mismo Dale, dale, dale Ah, ya se acabó Ah, está viendo la luna ¿Qué contra la morra, güey? ¿Qué tú eres? Güey, ¿what? Cambio de forma Ok Cámbiame esta Ahora es débil A los ataques físicos Ahora comprende Ok 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 Muy bien Alguien juega Honky Star Rail Estoy atorado en el evento No Es el juego nuevo de... De... De universo, ¿no? Hablando de sol Mañana hay eclipse Obvio no lo vean directo No lo vean a rea Ves de las cámaras de teléfono Usen lentes espellales Pues solo tenemos lentes de sol En la casa Entonces eso es lo que vamos a utilizar Pero sí Aquí en la Ciudad de México Se supone que esa madre Es entre las 9 de la mañana Y las 11 de la mañana Empieza a las 9 Tengo entendido Mentira, Sprint, ¿eh? Sub cero Con trabajo sube Genshin Y lo dejé más tirado Que Neymar Mi vida Pendejo el que se quede ciego El eclipse de mis vivencias A las 9.27 Sí, creo que aquí también Sí, aquí lo vamos a ver Juntos mi waifu y yo En casita Toma ¡Ah, la poronga! Ah, ok No, no me va a salir No le voy a parar No le voy a poder parar El putazo No, no No va a poder Ni pego Ah, no Igual sí, ¿eh? A ver ¿Por qué? Este wey pega así Con el Con el poder del sol Ah, no me lo contó, wey Ya, vale, verga No Ok, ya vi Qué pudo haber hecho Ok ¿Qué pedo? No le tuve El superataque ¿Qué mamalón? ¿Qué va a ser? Singularidad arcana ¿Qué? ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Qué chido se ve eso! ¡Awesome! Wey, no me hizo nada Pero Pero igual se ve chido, ¿no? ¡Fuck! Link barra baja Dashideiko Quiere que hables Con este acento Narra tu batalla En Yucateco Narro la batalla En Yucateco ¡What the fuck! ¡Mira! ¡Escue puta! También Ah, se lo va a cargar La chingada Ahora que tengo Doble combo Ah, pero no le afecta La magia Ahora La narro así como Como Yucateco La cosa es que Se chunga la cámara Del celular Por eso no se debe Ver a través De la cámara ¡Ah, no mames! ¿A poco por eso? ¡No sabía, wey! Yo con un Nokia En la mochila Y la percepción De la realidad Completamente alterada ¿Por qué se van, Gilay? No se van Quédense Es sábado Sábado De hablar Como si fuéramos De la península De Yucatán Me encanta Porque pronuncian Como M La N, ¿no? O sea, allá no dicen Reggaetón Allá dicen Está duro el reggaetón ¿No? O sea, bueno Me imagino No sé Quiero pensar Sí Aquí no hay un niño Que le sepa O sea, sí Muy yuca y todo Pero otro Otro chisme Por ahí Nadie Cómete Esa A ver Qué pendejada Va a hacerlo Hola, a ver 44 De un putazo Este jueputa ¿Qué se cree? Ah, no Voy a hacer esta Esta me gusta mucho Le pega Todos los enemigos Del campo Pero Ahorita no hay Nomás Que le caiga Todo ese jueputa Chingue su madre No hay Le partí el touch Y encima Su level up Subí de nivel Qué huevos Vámonos por pasteles de Costco Para vender y hacernos millonarios Con tu producto tuyo de calidad Que tú hiciste Ahora le voy a subir HP A este Pelascope le vamos a subir HP también Como chingados no Mira el gordito que trae El touch de fuera Vamos a subirle Vamos a subirle esta madre Listo ¿Le partiste el qué? El touch El ombligo Déjame pongo el pantalón para ti Por los pasteles Se viciaron un chingo con los pasteles del Costco Deja tú que se viciaran con los pasteles de Costco La banda Abuso Eso fue lo que pasó Abuso Al grado de que las doñas se peleaban En la puta tienda Por los putos pasteles Así como que no amiga Este es mi negocio Mi emprendimiento Señora usted solo compra un pastel en el puto Costco Y luego lo corta en rebanadas Y las vende a tres veces su precio No mames ¿Cuál emprendimiento? ¿Cuál estrategia? ¿Cuál? Mis productos de calidad Usted no sabe hacer un pinche muffin ¿Cómo creen que? Por eso Spree se puso bien Darse el asunto bien viciado Ya sé Sí, sí vi Sí, sí Se mamó la banda Sí ¿Tienes moneda? Pacto del no muerto Carajo Les traigo otro chisme Pero siento que es de esos chismes Que a nadie le gustan A mí lo personal No me interesa Pero al mismo tiempo No me gusta ¿Saben? Por las barbas de Neptuno ¿Tienes la moneda? Bien hecho Aquí en mi rancho Una empezó a vender tortillas De neches a mano Un peso Pronto se volvió una locura Y ahora hay una en cada esquina O sea ¿A peso la tortilla? Qué caro, ¿no? Si el kilo Que trae ¿Qué? ¿Cuarenta tortillas? ¿Treinta? No sé Está en ¿Doce pesos? ¿Quince pesos? ¿A veinte pesos? Lo que cueste, ¿no? A peso la tortilla Está muy caro ¿Cómo chingados ves ese compa? Como Shaka de Virgo Listo Hemos obtenido todo A ver el chisme Ok, el chisme empieza así De aquí De la banda que está aquí reunida Ay, güey, me dio así como que la migraña Así de repente sentí que palpitó el cerebro ¿A quién le gusta Five Nights at Freddy's? ¡Ah, mí no! Pero entiendo cómo es que pegó el juego Y cómo explotó, ¿no? Tal cual Pero entiendo que hay personas A las que les gusta mucho Five Nights at Freddy's Yo y tu sobrina Ahí está A mi carnada y a mi sobrina Les mama el Five Nights at Freddy's ¡Qué chido! Nadie Yo nunca lo jugué Yo sí lo jugué No me enganchó Bueno, sí saben Que este Que va a salir la película Live Action De Five Nights at Freddy's ¿No? Si se enteraron de eso Este Que ya sale la película En Dos semanas Creo Ya tenemos los boletos Voy con cinco chamacos Me encanta Es un juego de terror Con una película de terror Donde el nicho de mercado Son vatos a los que Bueno, personas a las que Les gusta el terror Y pego en los niños A los niños les encantó Va a aterrar a los padres A los padres A los niños Les va a encantar Ya ahí Se llama Willis Wonderland Y Banana Split Willis Wonderland Si les gusta el concepto De Five Nights at Freddy's De los animatrónicos asesinos Y el El tipo de restaurantito Así estilo ¿Cómo se llama? Este Chucky Cheese Y eso Vean Willis Wonderland En serio Vean Willis Wonderland Busquen la película En internet Porque no hay otra forma De verla Busquen en internet Y vean Willis Wonderland En serio No se van a arrepentir Es una película Que el concepto Es el mismo De Five Nights at Freddy's Es literalmente igual Pero sin los personajes Porque no tenían La licencia Para hacerla La hizo un grupo De estudiantes Es una película De bajo presupuesto Es como un proyecto Escolar Que no se ve así Parece Que si tuvo lana La neta Está muy bien hecha La película Pero la mejor Parte de la película Y lo que yo más disfruté La película en general Está muy divertida Yo la disfruté De principio a fin Pero el as Que tiene la película El as Bajo la manga No el as De Amfa doble sierra No El Es Que los güeyes A huevo Querían Que saliera Nicolas Cage En su película Y le dijeron A Nicolas Cage Güey Tenemos Trece dólares Un chicle mascado Y un clip Para pagarte Que onda Que dices Los tomas Sales en la película Y el Nicolas Cage Les dijo Págame la gasolina Dame de comer Y listo Hago tu película Y la actuación De Nicolas Cage Es Es Nicolas Cage No tengo que decir más Entonces Si no han visto Willy's Wonderland Está muy padre Este Para mí dejó La vara alta Espero que Que la de Five Nights at Freddy's No sufra Del De la maldición De que las Las películas Basadas en videojuegos Salen malas De que esas Esas Representaciones No quedan También Ojalá pegue La de Five Nights at Freddy's Porque el juego Se lo merece El juego Pegó muy chido Pero No sé Si le vaya a ganar A O sea Empezaron Porque Nicolas Cage Sale en Willy's Wonderland ¿No? Pero sí Ya la vimos Está muy chida Está como El de la De Why what? ¿De banana split? ¿Qué es eso? Busqué banana split Y me salieron Cosas turbias Esa película Yo voy a llamar Silicon Skies Contra los animatrónicos Sí Ya sé cuál Está basada En la serie De los noventas Ah cabrón Estaban encerrados En él Porque estaba Loco Según la trama Ay cuál es No pueden ponerlo En el discord Para que lo vea luego Porque no me suena A mí Banana split Con razón Salió el Nicolas En Dead By Daylight De hecho El lore Se echó el lore De por qué sale En el juego Es que iba a rodar Esa película Pero lo engañaron Y le van a sacrificar En un ritual Esta es Su pinche moneda Ah cabrón Ya había ponido Una capitana Aquí qué pasó Ya no está La vimos juntos La de banana split ¿En serio? ¿Cuándo? La serie con un mono Un elefante Un león Y un perro ¿Eran botargas? ¿En serio? Banana split Estabas en Cancún Ah ¿Es anime? ¿Es serie? ¿Es serie? Ah Te van a split movie Sí es cierto Sí es verdad Y luego me enseñaste clips De los episodios De la serie De los noventas Ya, 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 ya Es verdad Es verdad De banana split Estaban Ay wey Los episodios Estaban cagadísimos Era pura risa Sí es cierto Tiene razón Sí es cierto Weifu Pero ¿Sabes qué? No conectaba el título Con las botargas Eso es lo que me pasó Sorry My bad Pero sí es cierto Las vimos Las vimos en línea Yo en Cancún Y tú en la Ciudad de México Estaban estos weyes Tome su pinche moneda Ah cabrón ¿Serio es su barco? Su cara me representa Ok, me repito Lo que dije Del arte en pixeles Del juego Sí, sí Sí me representan O sea Los episodios De los banana splits Están Chistosos Lo están La verdad es que Son graciosos Es muy muy Es comedia blanca Pero la ironía Radica en que Le hicieron una parodia De terror A esos monos Wey En español Los bananas splits Pero bueno Les cuento el chisme De la película De Five Nights Freddy's Si yo fuera Ustedes No la iba a ver En español latino La iría a ver En su idioma Original Qué bonita escena Quiten esa caja de diálogo Estamos padres Se derramó la banana Digo Me distrezo Y se quedó Viendo el banana split Que no era Mi mente está demasiado perturbada Y todo lo que sea blanco Y lindo Lo regullo ¿Sabes qué? Siento que es la clase de cosas Que mientras menos sepamos Mejor No No Yo solo quiero ver A Matthew Lillard En Freddy Tú no la ves En español latino Porque va a tener Star Talents Y el que confirmaron O creo que lo único Que tuvo el valor De decir En un Twitter Es un wey Que se llama El Mariana Creo Es un No sé si es streamer O es youtuber O qué madres es Pero Star Talents Van a poner sus voces Este En la película De Five Nights A Freddy's Este En lugar de Actores de doblaje De cuenta Que no todos Los personajes Este Pero pues Otro Otro vato Que hace videos De YouTube Que le quita la chamba A un actor De doblaje Wey Ni modos Oh Que momento está poniendo el sol Me vi el anime Ya me voy a vivir Que mañana toca ver el eclipse Por si quieren caer El detalle spree Iremos luego Por takoyakis Por lo de mi cumple Igual y si Si nos levantamos El prado Para ver el eclipse Nos va a dar tiempo De ir a comer takoyakis Antes de entrar a trabajar Así que ¿Por qué no? Espera No dijo dónde ¿Verdad? Ya se fue Bueno No perpenden si no quieren Penderse ¿Qué? El legendario barco pirata fantasma Que aparece al anochecer El vespertino Piense que iba a ser más No sé Emocionante Acabas de darle llena de Anne El mejor anime Debatible Pero sí Es mi top de favoritos Solo que ¿Es anime? ¿O es caricatura? ¿Qué le ¿Qué le pondrían A La serie de avatar? Estoy segura De qué hora Pero creo Tampoco creo Que vaya a mostrarle Pues Ok Al avatar La animación Me la animé ¿Es serie animada Americana? Ok Es de Nickelodeon ¿No? Así es Es de Nickelodeon Pero estoy casi seguro Que lo produjo Una Un estudio de anime No sé La verdad No No estoy seguro Es anime gringo Ándale Me gusta que la animación Es así como Como de 15 frames ¿No? Parece que Que se Oh ¿Qué pasó? ¿Me mandaron de nuevo A la pantalla Principal o qué? Wee 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 Es hora de Ay no Me equivoqué de botón Time for story Como superaron los espejismos del mago muerto Nuestros héroes llegaron a la isla espectral a tiempo para el eclipse ¿Ah? ¿Ah? ¿Eclipse mañana? ¿Ah? En este lugar donde la noche es eterna y los muertos aún viven Se preparan para luchar contra el último morador conocido Mientras fuerzas malignas se preparan para mover ficha El miedo atacará muy cerca de casa Bueno la sensación de que este wey el narrador es como que el final No sé Tal vez ¿Quién sabe? Avatar Org The Last Airbender is an American animated fantasy action television series created by Michael Dante DiMartino and Brian Konietzko And produced by Nickelodeon Animation Studio Ah bueno Que bueno que no existe película live action de Avatar la leyenda de And El Eli claro No Eso nunca existió Jamás Siento que pudo ser más Mucho más La película pudo ser mucho mejor Siento que se confiaron y dependieron mucho del éxito de la serie animada A mi parecer No sé ¿Hay un pueblo aquí? 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 No sé Sospechosa la capitana ¿Cuál película de qué hablas? Todos en estado de negación Es que fue un horror Fue un error, güey Ahí está, ya llegamos a la parte temática del juego De Halloween Pero bueno, pues si van a ver Fine Nights at Freddy's en español, latino Me cuentan si está muy de la chingada El doblaje con Star Talent Me faltaron varios chismes Pero ya voy a terminar el stream ¿Qué onda? ¿Se los cuento mañana en el podcast? ¿Qué dicen? ¿Le caen al podcast de mañana? Y ahí platicamos de lo que faltó platicar hoy Es el efecto marinela Si hay podcast mañana Ahí platicamos Si no, yo hago stream Si no hay podcast, yo hago un stream mañana Llegando de trabajar ¿Qué dicen? A ver cómo llego Empezando por eso Pero bueno, déjenme Podcast en donde Puedes buscar Alianza Fig Aquí en Twitch Ahí es donde estamos todos los de la Federación Interpixelar Gamer Y los sábados Hacemos podcast A veces son los domingos Varía a veces Pero están invitados a venir al podcast de mañana Es igual aquí en Twitch Y en Facebook También lo hacemos en Facebook Así que pueden venir a platicar al podcast Con toda confianza Sin ningún pedo Claro que Pero por su apoyo Que es igual del juego Que no voy a actualizarlo ahorita Verga ¿Dos días de la mañana? A ver No, dos horas No sé Ahí está Sí, sí, lo había guardado Mira Se me fue el pedo Creo que eso de pixel art Tienes Bueno, eso de pixel art Tienes un punto Me encantan los juegos de pixel art ¿Qué puedo decir? Pero o sea En el videojuego de Anestay Warbills Pues tiene live action ¿En serio? ¿Ya vieron la película live action de Saint Seiya? ¿Cuál? Esa película nunca existió Gilay Esa película Jamás estuvo En nuestras vidas Nunca llegó a nuestros cines Jamás se llegó a cabo Pero los voy a dejar Con Otra reverenda Pendejada De película de videojuegos Perdonen los traumas Que les voy a dejar aquí Pero Pero les voy a preguntar Yo Y les pregunto yo a ustedes Les pregunto ¿Ya vieron esta película? Live action Por cierto ¿Ya vieron esta? Solo sepan Que por esta película Yo nunca la había hecho La había hecho de pedo Un blockbuster Pero cuando fui a devolver Esta película Pedí que me devolviera En mi dinero Así Así tal cual Ya Perdón No lo vuelvo a hacer O tal vez sí Ah Y ahora si hubiera cancelado El puto comercial Ya me voy No me van a escuchar No me van a ver Me lleva a la verga Puta madre Cuando hay que cancelar El comercial No se cancela Cuando Solo he visto De avatar La parte De los maestros tierra Haciendo una super coreografía Y no mover una piedra Maestros tierra Entre comillas Soy creador De cosas De pixel arte Oh No nos pasas Tus contactos Entonces Ojo que todo lo ve Me late Nada puede ser Pior que Mortal Kombat Wey Que acaban de ver Que acabo de enseñarles Nunca vean la de King of Fighters Live action Miren Les explico rápido Está así el pedo El vato de la izquierda Es Kyo El vato de la derecha Es Yoriwe La morra del centro Es Mai Shiranui Y entre estos tres pendejos Tienen un triángulo amoroso No No Ya Basta Ya me voy Basta Rogelio Listo Ya No 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 El mundo no No se merece Que yo Que yo Que yo Lo odie tanto Wey No la cuente Si wey Si se las voy a contar Para que no No tenga que pasar Por lo que yo pasé Y no tengan que ir a verla Y buscarla Y desperdiciar Dos horas De su vida Ya con eso Me la veo Quiero Cepsa No No la vean No la vean No la vean No quiere nada De King of Fighters Excepto los nombres De los pinches personajes Pero ya Basta Luego la veo Para reírme Bueno Si la van a ver No me quiero enterar Ya me voy Mejor Que asco Me doy asco Listo chavos Gracias por venir Al stream Acuérdense Mañana tenemos podcast Con la Federación Interpixelar Gamer Si no saben Que es la Federación Interpixelar Gamer Les voy a poner en el chat Que chingados Es la Federación Interpixelar Gamer Ahí está Busquen la Federación Interpixelar Gamer Y ahí Ahí van a enterarse Quienes somos Que hacemos Por qué estamos ahí De qué lado más que la iguana Y todo ese pedo Así que listo Ya me voy Muchas gracias a todos Por haber venido al stream De todo Cocoro Perdón Cecilia Perdón Me pone mal esa película Me trae muy malos recuerdos Me caga Odio al mundo Porque en este mundo Existe esa película Pero bueno Sepa que Taiga y yo Los queremos Los amamos Le mandamos un abrazo Y todas esas mamadas Ya vámonos a dormir Chica su madre Ya es sábado De eclipse Gracias a mi carnala Que se aguantó Toda la madrugada Ya son como las 3 de la mañana Mi wife hermosa Ahí anda Ahí anda A Oriana Otra vez Mírate de rato Alice Ahí anda el viewer Obviamente El otro viewer Ceci Draftsnat El ojo que todo lo ve Que obviamente no vio venir Esa pinche mierda de película A Gilami Lidiu A Koitsumi Lur ¿Cómo estás? Michael Sapskyo A Spofo Otra vez el viewer Y a Mick Gracias a todos Por venir al stream Bámonos a la chingada De acá Ya basta Basta Rogelio Cuídenselo mucho Trátenselo mejor Nos vemos La que sigue Que va a ser Como en 12 horas Algo así 10 horas No sé Bye No sé No sé No sé No sé Gracias.